y hola amigo hola cracks en este partido de chivas a clase de un partido bien bien pedorro perdón es que debe bajar el volumen pero ni modo vamos a ver las chivas pues vinieron de empatan en su pinche partida amistoso y pues no mames y pues no mames pues por vergas por haber ganó pero vamos a ver bien la defensa y pues en la clase le ganó la mierda y acá 3 por 0 antes de la pinche fecha fifa pero vamos a ver a puti gol público el que toma para vega que se le fue porque no vamos a ver puti gol se le roba gol gol de puti gol eso es mamón no mames hizo un gol no mames porque se me bugea no ya empezamos mal no sabe puti gol 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 no me confío o sea güey no me confío o sea güey es que no mames bien ay no seas mamón chis pendejos hijos de su verga madre a ver vamos a ver a la puti gol Oribe Peralta Molina Vega Vega no le alcanza pero Oribe Oribe Pega gol gol de las chivas no seas mamón bichas pendejos hijos de su rechinga la madre pero bueno a otro perro con ese hueso pero bueno vamos a ver a Jairo Torres hijo de su reputísima madre porque anda corriendo bien rápido no mames yo que le hice vamos a ver el tiro Camilo Vargas uno de los pinches mejores porteros de la verga no mames vamos a ver a Jairo Torres Jairo Torres que corre bien rápido ese güey bien Chuy Molina que va que se va de una manera bien extraña pero vamos a ver a Michael Pérez vamos a ver a puti gol puti gol que toma para Oribe Peralta Oribe que se la lleva casi todos pero es que no se es que corre bien lento no mames está bien ruco no seas mamón San Judas Peralta bien bien Brizuela Alexis Vega puti gol puti gol hijo de el puto del gol hijo de su reputísima madre Michael Pérez Molina hijo de su reputísima madre vamos a ver el cabezazo fallado pinche mamón de vergas otra vez el cabezazo un chuy Molina hijo de su reputísima madre no mames me espanto me espanto el puto si a mi también y no mames pinche Jairo Torres ahora si anda corriendo demasiado rápido y bien Oswaldo Alaniz es bien chido ahí está el pollo bristeño que se rebla hasta cuando se da el baño vamos a ver Alexis Vega puti gol Camilo Vargas hijo de su reputísima madre pero no importa vamos a ver Oswaldito Martínez hijo de su reputísima madre pero vamos a ver ya se va a acabar el partido vamos a ver la última jugada y se acabó acabó este pinche partido y ganaron las llevas de una manera bien extraña no mames que pedo fue eso bueno nos vamos a la próxima adiós